en España. Y bueno, hoy junto a Raquel, junto a FAMS, vamos a conversar cómo en una sociedad en cambio se transforma y se transforma gracias a procesos de innovación profundos. La sociedad transformada va aplicando cada vez perspectivas más globales para ofrecer la visión holística de la educación. El objetivo es formar personas preparadas para afrontar los objetivos y futuros. Podemos conseguir con éxito este objetivo teniendo educativas que deben adquirir los alumnos a nivel personal y es un gran desafío que los docentes y equipos directivos pueden conseguir gracias a la abierta y una visión que va más allá de la hora. Bueno, ahora sí empezamos, Raquel. Perfecto. Muchas gracias por esta súper presentación. Muchas gracias a todos los asistentes de los diferentes países que nos acompañan hoy. Para nosotros, como siempre, es un placer, es un honor poder estar aquí, que cuenten nuestra participación, que nos valoren tan positivamente delante de todo el público y que sepáis todos que esta valoración es mutua, que desde Fundación Trumps y las escuelas asociadas que forman parte de la Fundación, valoramos muchísimo esta relación que tenemos y esta colaboración a nivel educativo y a nivel más personal. Ya podemos decir que tenemos una amistad y que trabajamos muy bien juntos, CIEDA, Fundación Trumps y todas las escuelas que forman parte de RIE, que para nosotros ha sido también un honor estar ahí en todo este proceso. Cuando comentamos sobre qué poder hablar hoy en la charla, desde Fundación Trumps nos estamos planteando cómo cada año, porque como ya sabéis, igual que los centros educativos, nosotros que somos una organización que acompañamos a los centros educativos en sus procesos de innovación y de transformación, pues cada año tenemos que plantearnos cómo acompañamos estas necesidades de los centros educativos que, al fin y al cabo, lo que queremos llegar a hacer, nuestro objetivo es acompañar a las personas que forman parte de estas organizaciones educativas, trabajando primero por los alumnos y continuando por los docentes, los equipos directivos y toda la red de colaboración que se crea en torno a esto. Por este motivo, el título es la visión holística de la educación transformada, porque por una parte, desde la Fundación Trumps creemos firmemente que el abordaje que hay que hacer de la educación tiene que ser desde una visión holística, de la cual hablaremos hoy en la charla, completa, global, de la persona, hablando de la persona de los alumnos, ¿de acuerdo? Y luego la educación transformada, porque ya no hablamos tanto de innovación educativa, que sí que hablamos, porque es un término que se utiliza, porque ponemos en práctica algo nuevo dentro del entorno escolar, pero hablamos más de la transformación educativa, que es más potente, que es más profundo, ¿no? Como comentaba Pauli en la presentación. La transformación educativa lo que implica es que aquellas innovaciones que estamos poniendo en práctica son sostenidas en el tiempo y van cambiando la manera en que nosotros vemos esta educación y cómo nos comportamos en relación a este modelo educativo, cómo los roles van avanzando, van cambiando, tanto de los alumnos como de los docentes, como los entornos educativos, los espacios, los climas de trabajo, etcétera. Como sabéis la mayoría, y los que no lo sabéis hoy lo vais a conocer, la Fundación Trans es una entidad que tiene como pilar fundamental la colaboración. Y como no, hoy vamos a empezar haciendo un guiño a esta colaboración que tenemos con Cieda, pues en este título de la educación transformada, a ver, que no puedo pasar la diapositiva, no sé por qué, ahora, aquí está. Sí, la educación transformada es precisamente el título del libro que Laura Lewin y Freddy Botta escribieron ya hace unos años, si no me equivoco mal, yo lo recibí en el 2019, si no voy equivocada, y es un libro que nació con la intención de poder acompañar a los centros educativos, a los docentes, en estos procesos de transformación, de pensar, repensar la escuela del siglo XXI. Y me gustaría comentar que, bueno, como veis aquí en la portada del libro, habla de diferentes temas que son esenciales en todo este proceso de transformación educativa. Y estos temas son el clima institucional, la escuela como espacio de aprendizaje, el docente, el alumno, la matriz curricular, la matriz didáctica y la planificación, y por último, la escuela y la comunidad. Esta imagen ya de per se, ya nos da esta visión de holístico, de que hemos de tocar varios temas globales para poder ofrecer esta educación transformada. Y, bueno, nos gustaría, pues eso, empezar dando las gracias a Freddy por, en su día, hacernos llegar este libro a la Fundación, que nos lo envió después de haber participado junto a Pauli en la Semana, perdón, en la Semana Internacional, no, que estamos aquí, que algún día iremos, ¿eh? Algún día iremos, espero que pronto. Pero sí que ellos vinieron a Barcelona en el 2019 a nuestras jornadas internacionales ETI, que significa Educational Transformation International, donde agrupamos docentes y directores de escuela de diferentes países del mundo, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos, ahí llegó este libro y, gracias a eso, hoy estamos hablando aquí sobre esto, sobre la educación transformada y sobre esta visión holística que debemos tener para ofrecer el mejor modelo educativo a nuestros alumnos. Dicho esto como introducción, comentaba con Pauli hace poco quién iba a estar como oyente en esta charla, porque ya hemos hecho alguna charla para Cieda y para Ríe, y claro, no me gustaría repetirme en la presentación de qué es Fundación Trams, pero para aquellas personas que no han escuchado nunca qué es Fundación Trams, es necesario saber en qué contexto nos movemos para que conozcan mejor la manera que tenemos de acompañar en todos estos procesos de innovación y transformación educativa a los centros asociados y a los centros con los que colaboramos. Entonces, pondré primero un pequeño vídeo sobre la Fundación Trams y luego os explico un poco más en detalle. Trams. Educación e innovación. Fem clase de forma innovadora. Amb tabletes tàctils i portátils. Robótica. Impresores 3D. Click Classroom. Sites. Inteligències múltiples. Science. Fem projectes conjunts amb altres escoles. Des d'educació infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat. Els nostres professors estan aquí. Comparteixen activitats i continguts digitals. Trams. Projecte col·laboratiu per a l'educació de qualitat. Bueno, esto nos presenta un poquito. He de decir que este vídeo quizás tiene un par de años como mucho y ya necesitamos cambiarlo porque lo que queremos transmitir con este vídeo va más allá de lo que actualmente estamos mostrando. La sociedad cambia con tanta rapidez, las escuelas se transforman tan rápidamente, ¿no? Que este vídeo ya el otro día lo comentábamos. Necesitamos renovarlo para poder realmente hacer lo que es Fundació Trans. Pero sí que aquí habéis visto parte de los pilares fundamentales de la Fundación. Uno de ellos, y es por el que nació en un principio, Fundació Trans, nació hace 21 años, en el año 2000. Y fue gracias a la colaboración entre cinco escuelas, cinco directores de cinco escuelas, que vieron que era necesario en ese momento de también transformación, conocer bien cómo introducir la tecnología dentro de las aulas y cómo usarla a nivel pedagógico, ¿no? Esto ha cambiado con los años, evidentemente, y estamos por eso hablando ahora de una visión holística. No solamente hablamos de cacharros, ¿no? Como dice Xavi Patiño, un compañero de aquí de la Fundación, sino que hablamos de aspectos que van más allá, ¿no? Entonces, esta red colaborativa para la transformación educativa comprende 25 centros educativos de Cataluña y de las Islas Baleares, como comentábamos antes. Y, bueno, aquí tenemos algunas de las ideas que nos definen como fundación. Sería el intercambio de experiencias entre docentes, entre alumnos. Hacemos proyectos de investigación y pilotajes con diferentes entidades educativas, universidades, empresas, todo aquello que necesitemos para poner en práctica procesos innovadores en los centros. Luego tenemos los grupos impulsores de las escuelas. En las escuelas tenemos grupos de docentes que lo que hacen es investigar aquellos aspectos que son más innovadores y que tenemos que poner en práctica en los centros educativos. Luego tenemos los proyectos intercentros, que son proyectos que, buscando las necesidades de las escuelas, con excusa, digamos, inventamos y diseñamos proyectos que ayuden a las escuelas a poner en práctica estas innovaciones. Nos formamos entre iguales, es decir, llevamos a cabo formaciones para los docentes, capacitaciones, ¿no? Y estas capacitaciones las realizan normalmente docentes que son más expertos en las áreas que se tengan que trabajar y que se tengan que investigar o hacer procesos de renovación educativa en las escuelas. Y luego también, pues, procesos de individualización, palabra difícil, necesito beber agua, para adaptarnos bien a lo que necesite cada centro. Como he dicho, somos 25 escuelas y, claro, estas 25 escuelas, cada una tiene sus características, ¿no? Aquello que las identifica. Y nosotros, como organización que acompañamos en estos procesos de transformación educativa, lo que pretendemos es acompañar en aquellos aspectos que realmente cada escuela necesite y encontrar los nexos de unión entre ellas. Muy bien. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es acompañar, ¿no? En todos los procesos de conocimiento, ofrecemos también una acreditación, ayudamos en lo que serían los planes de educación, en los planes de innovación y, bueno, todo este, digamos, esta rueda de acompañamiento es la que define cómo la Fundación se relaciona con sus escuelas y con los docentes. El nuevo paradigma educativo y el peligro de inventar. Esta frase tiene un poco un doble juego y esta frase no es mía, esta frase es de Toni, que lo tenemos por aquí y nos saluda. El tema del peligro de inventar. Inventar es un peligro, quizás, si no se sabe cómo llevar a cabo esta innovación, ¿no? Entonces, la idea de Fundación Trans es acompañar con procesos que realmente sean de calidad educativa a las escuelas. No solo a las escuelas que están asociadas, sino a todas aquellas escuelas que quieran definirse delante de la sociedad como escuelas, que son escuelas SMART. Este es el sello SMART. El sello SMART lo que va a mostrar delante de toda la sociedad es que son escuelas innovadoras, que tienen una calidad educativa, que saben realizar una diagnosis, un proceso de diagnosis de su centro, que tienen un equipo profesional detrás, aquí hay una validación. Y todo esto no lo hacemos solo Fundación Trans, sino que lo hacemos conjuntamente con una empresa, que es una auditoría, y además con la Universitat Huberta de Cataluña, que es la que ha validado los indicadores para poder hacer este proceso de sello de calidad, digamos, de las escuelas en cuanto a innovación educativa. Muy bien. Y otra de las cosas que nos definen, como comentábamos antes, es el acompañamiento a las escuelas. Y hemos puesto aquí el ejemplo de, en tiempo de pandemia, respuestas inmediatas a las necesidades, porque es una de las características también que nos definen. Y es que en todo momento intentamos dar aquello que hace falta para acompañar en todos los procesos. Por ejemplo, aquí hemos puesto, pues, Red Vital Salud. Tenemos una empresa colaboradora, que es Red Vital, que ofrece un servicio de enfermería en los centros educativos. Pues en el tiempo que estamos viviendo actualmente, nos han ayudado muchísimo, porque han hecho charlas para los docentes, para las familias, acompañan a las escuelas en estos procesos, ¿no? De más incertidumbre a nivel de salud. Otro ejemplo, pues, sería reunir a los docentes de diferentes materias para hablar de aquellos aspectos específicos que ha hecho falta valorar. Por ejemplo, cuando empezamos a volver a las escuelas, ¿no? Y en educación física tenían muchas dudas si iban a llevar mascarilla o no mientras hacían deporte. ¿Cómo iban a desinfectar todo el material? O los profesores de música, que, por ejemplo, se quedaron sin aula de música, porque de repente nos encontramos que la escuela se tuvo que desdoblar para tener grupos reducidos y, por lo tanto, el aula de música desapareció y se convirtió en un aula. Y, por lo tanto, los docentes de música tuvieron que compartir cómo iban a adaptar sus clases a todo este cambio, ¿no? Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, lo que intentamos constantemente es dar cabida a dar este tipo de soluciones para poder acompañar en estos procesos. Y este ejemplo es un ejemplo más de la transformación, ¿no? Porque la pandemia nos ha hecho transformar a todos así de rápido y nos hemos tenido que adaptar. Muy bien, a nivel de espacios, también transformamos los espacios, ayudamos a transformar los espacios, inspirando a nuestros docentes, llevando ejemplos prácticos de cómo transformar los espacios, pero no solo transformar los espacios para tenerlos más bonitos o más modernos o más visualmente atractivos, sino que es cómo adaptamos los espacios para realmente poder adaptarnos a las nuevas metodologías, los nuevos roles, etcétera, etcétera. Para poder hacer todo esto, por ejemplo, mirar esta escuela, que es la Escuela Pai 2, renovó este espacio de aquí, hizo como una especie de aula-taller o aula-lab, donde pueden ir alumnos de diferentes edades, tanto de primaria como secundaria, y se inspiraron en un viaje que hicimos a Bruselas, al Future Classroom Lab. Este es otro de los ejemplos de formación que buscamos aquellos aspectos innovadores, no solo en nuestro país o en nuestros alrededores, sino que intentamos ir más allá, movernos por el mundo, abrir ventanas, puertas y poder observar qué está pasando en diferentes partes del mundo para poder hacer este acompañamiento. Aquí tenemos otro espacio de una escuela, por ejemplo, con el estudio de televisión. Y comentar, volviendo al tema de la tecnología, que un poco es desde donde partimos, la fundación hace más de 20 años, la tecnología sí, la innovación tecnológica evidentemente, hay que entrarla en el aula y hay que usar todos los dispositivos que tengamos a nuestro alcance, pero siempre desde una visión pedagógica, siempre que la tecnología nos esté ayudando a poder enseñar mejor, a que sean herramientas que ayuden a nuestros alumnos en la personalización del aprendizaje. Por ejemplo, haciendo que cada uno de estos alumnos tenga su portfolio digital con todas aquellas experiencias educativas de éxito que han ido teniendo a lo largo de su carrera como estudiantes, por ejemplo. Y aquí vemos algunas de las especificaciones de cada dispositivo, pues cómo podrían ayudarnos en todos estos tipos de procesos. Y bueno, volviendo otra vez al tema de la pandemia y la enseñanza online, que me imagino que ahora estáis todos ya en la escuela, que ya no estamos haciendo un aprendizaje desde casa, pero bueno, ahí nos ha quedado un súper ejemplo de cómo hemos tenido que transformar y adaptar para que la tecnología nos acompañe en estos procesos de cambio. Aquí podemos ver, por ejemplo, también aspectos en los que acompañamos a las escuelas con todo el aspecto tecnológico, cómo hacer una secuenciación de cómo usar esta tecnología, la robótica, en el aula, que no nos quede ninguna etapa educativa perdida por el camino, sino que sea algo continuado, con un sentido, con una base pedagógica detrás, etcétera. Y todo esto para que nuestros alumnos sean capaces de, tanto en el presente como en el futuro, como comentábamos al principio de la charla, pues sean capaces de tener esas competencias que los van a ayudar a ser más creativos, a ser más competentes, a ser más imaginativos, colaborar, etcétera. Con la tecnología podemos también trabajar todos estos aspectos. Os vamos a poner aquí un pequeño vídeo. Esto es un teaser. Tenemos el vídeo más largo. Es un teaser de una de las actividades colaborativas que podemos poner de ejemplo como éxito de colaboración, innovación, transformación, etcétera. Aquí, como habéis visto, es un pabellón deportivo de una de las escuelas, de la Escuela Proa, donde reunimos alumnos de diferentes etapas educativas que colaboraron para hacer una SMICC colaborativa. Cada escuela que participaba con sus alumnos diseñó un espacio de esta ciudad inteligente, por lo tanto aquí estuvimos trabajando todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y los alumnos en un día en concreto montaron en una mañana, fue muy divertido verlos a todos desde la parte de arriba del pabellón deportivo, cómo iban colocando todas las piezas de esta ciudad colaborativa. Y bueno, utilizaron todo el tema de robótica para poder llevar a cabo estos inventos que pensaban ellos para diseñar esta ciudad inteligente. Claro, aquí detrás hay todo un trabajo de pensar cómo llevar a cabo este proyecto dentro del aula, por lo tanto, cómo los docentes van a acompañar a los alumnos en todo este proceso, porque aquí fueron los alumnos los que diseñaron, pensaron, renovaron todo el proyecto y los docentes lo que hacían era ser los guías. Y luego además fue colaborativo porque lo hicimos con diferentes centros. Y luego encontrarte el día este en esta jornada que ya de per se es una actividad que a ellos les da una experiencia personal muy impactante. Les abre toda una mirada de posibilidades y de experiencia. Y además teníamos también alumnos de primaria, que por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta porque ha pasado muy rápido, alumnos de primaria que habían hecho con Scratch instrumentos musicales con materiales reciclados. Pues estos alumnos de primaria que están viendo a los de secundaria, cómo están participando en este proyecto colaborativo de robótica y de objetivos de desarrollo sostenible, pues es también una inspiración para ellos. Y es uno de los temas que también nos gusta poder integrar esta mezcla entre alumnos más mayores, más jóvenes, y puedan aprender los unos de los otros. Muy bien, las jornadas internacionales. Comentaba antes que, Freddy, ahora que te veo, que has aparecido hace un ratito, bueno, al menos ya te he visto ahora, no sé si estabas antes o no, que he comentado, bueno, el tema del libro también, que muchas gracias por ese aporte que nos hiciste llegar hace ya unos añitos, en 2019, nos enviaste el libro por correo y nos hizo mucha ilusión y lo hemos leído todos aquí, en la Fundación, para inspirarnos en esa visión educativa. Pues antes comentaba que nos conocimos en las jornadas internacionales de ETI y, bueno, para que veáis un poco lo que se cuece en Fundación Trans en Barcelona cuando realizamos este tipo de congresos, os vamos a poner un vídeo y esperamos poder realizar alguno de estos también en Sudamérica. O sea que iremos preparando proyectos juntos. A ver. Estamos esperando que abra los aeropuertos. Ay, disculpa, Freddy. No, no, que estamos esperando que abra los aeropuertos nada más para poder hacerlo. Ah, sí. No, 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 que vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un juego de palabras bastante interesante del cual podríamos extendernos. Una de las cosas que estaba pensando ahora viendo este video es que me encanta ver las sonrisas de la gente, la emoción, la pasión. Son unos días en los que compartimos, yo creo que lo más importante compartimos la pasión. La pasión por la educación, las ganas de hacer bien nuestro trabajo. Eso es muy inspirador para todos y son momentos que no olvidamos, que no olvidamos nunca como docentes. Y bueno, señal de esto, de esta pasión y de estas ganas de aprender juntos es el hecho de que estemos hoy, como comentaba antes, también en este espacio. Muy bien, y aquí pues bueno, un guiño a la Semana Internacional del año pasado. Fue la primera vez que participábamos en el Congreso. Una de las cosas buenas de la pandemia, que empezasteis a hacer este Congreso online. Seguramente habéis llegado a muchos más centros educativos de esta manera. Todo y así lo que contábamos, ¿no? Tenemos ganas de poder venir y vivirlo en directo porque seguro que vamos a llevarnos muchísimos recuerdos y muchas inspiraciones y sería un impacto súper positivo. Pero bueno, gracias a hacerlo online, el año pasado pudimos participar con escuelas de la Fundación Trumps y es un ejemplo de la colaboración internacional que también es un poco como la estrella polar de la Fundación. El hecho de poder mostrar a las escuelas, a los docentes, a los alumnos, que en el mundo globalizado de hoy en día, en un mundo que queremos transformar entre todos como sociedad, tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que conocer otras experiencias, tenemos que conocer maneras de cómo se vive, de cómo se siente, de cómo se están tratando temas que nos implican a todos como sociedad de este mundo. Y por ahí intentamos desde la internacionalización acercar la competencia global a nuestros alumnos porque la internacionalización no es simplemente saber hablar idiomas, sino que es saber comunicarse con el mundo y con las personas de otros países, poder llegar a tener una mirada crítica positiva y constructiva de cómo queremos crear el mundo en el que vivimos. Y aquí pues este ejemplo de la participación en la semana internacional que siempre tiene este aire de cambio, de cambio, de transformar y siempre con unos títulos muy emocionales también, como el de este año, que es una de las cosas que también nos mueven, ¿no? Que también, sino que nos mueven, la emoción mueve al mundo, ¿no? Y la pasión mueve al mundo, pues en este caso, este año, el título que habéis escogido es como muy acertado porque de hecho es lo que necesitamos. Muy bien, continuamos con un pequeño vídeo, ahora que he explicado, ¿no? Habéis visto ya que he explicado Fundación Trams. Hemos explicado en todo este espacio qué es Fundación Trams, qué nos identifica, cómo colaboramos, ¿no? Cuál es nuestra visión para poder acompañar a los centros en esta transformación educativa. Y os queríamos poner ahora como ejemplo cómo hemos ido acompañando a las escuelas en este último año en que nos hemos tenido que reinventar todos, ¿no? las escuelas y también las organizaciones, ya no digamos a nivel personal o individual. Este vídeo está en catalán, me tendréis que disculpar que no lo he traducido al castellano, pero como es muy visual, lo que iré haciendo es ir traduciendo simultáneamente y explicar un poco de qué se tratan las actividades. Proyectos en sintonía entre las escuelas buscando aquellas de exposición, las muestras de trabajo, de generando las ferias virtuales, de robótica, los alumnos que nos han compartido online en sus actividades, talleres. Aquí los alumnos de generando presentaban sus trabajos de investigación, hemos trabajado con grupos de docentes, con proyectos colaborativos, hemos tenido premios en línea, proyectos para unirnos, más que nunca, como la música, de la música no pare, talleres de gestión emocional, que gracias a CIEDA también hemos podido realizar conjuntamente para acompañar en tiempo de pandemia. Toda la formación en línea para que los docentes estén al día, para que sepan cómo usar nuevas tecnologías, cómo puedan usar nuevas metodologías de aprendizaje, la colaboración internacional de la que hablábamos en ese momento. Participando, pues esto, en congresos, participando no solo los docentes, sino los alumnos. Participar también con universidades tan prestigiosas como MIT, donde algunos nos han hecho talleres online durante un mes, proyectos en línea, que también ha participado en hotters con alumnos, proyectos donde en otros países han compartido el amor por otras lenguas y otras culturas. Luego, colaborar con entidades y empresas, con partners, para poder reforzar nuestra red de stakeholders. Buscar informaciones educativas a nivel mundial para poderlas poner en práctica. Utilizar entornos de aprendizaje innovadores, juntamente con las escuelas. Lo que hemos visto antes era una idea que a nosotros nos pareció excelente en el momento en que estábamos viviendo. y era la visita en directo a una escuela para que esta escuela pudiera enseñar modelos o actividades o buenas prácticas en momento real. Y como lo hicimos fue de la siguiente manera. Conectamos un móvil a un estabilizador, íbamos con un micrófono de mano, que uno de los profesores de la escuela, el director pedagógico, llevaba el micrófono en mano, estábamos todos conectados a un Google Meet y podíamos ver cómo se estaba haciendo la actividad, los docentes que estábamos observando esta actividad o la escuela, porque nos fue enseñando diferentes actividades de diferentes etapas educativas, podíamos ir siguiendo perfectamente, podíamos hacer preguntas en directo sin el chat. Abríamos micro, hacíamos pregunta y la persona que estaba haciendo de reportero preguntaba si era una pregunta para un alumno o preguntaba para un docente y contestaban. Y por lo tanto fue una visita muy dinámica salvando las distancias y una vez más adaptándonos a las circunstancias. Y esto lo hicimos como ejemplo para que las escuelas pudieran ver que podían acercar sus actividades, sus buenas prácticas, su día a día a los padres que no podían entrar en las escuelas. Entonces en todos los procesos de matriculación, de nuevos alumnos, etcétera, era una muy buena manera de poder abrir las puertas de la escuela y poderlo enseñar de la forma más directa posible. De hecho aquí hacemos la broma, que hay un programa de televisión que se llama España Directo y de hecho decíamos que era como el España Directo de Trumps, porque básicamente es el mismo modelo. Y viendo que con unos recursos que tampoco tenían que ser muy complejos, podíamos llegar a hacer este tipo de actividad más inclusiva y más cercana. Y luego por último comentaros también el congreso. Como habéis visto antes, realizamos un congreso, algunas veces es de un matiz internacional y otras veces no lo es, es más de compartir buenas prácticas. Y este año, que de hecho FIEDA también participó en este congreso presentando buenas prácticas, lo que hicimos fue centrarnos en lo que pensábamos que los docentes necesitaban, después de un año duro, de adaptación constante y qué mejor manera de poder compartir las cosas buenas que se están llevando a cabo en los centros. Aquellos modelos y aquellas actividades de éxito que son una evidencia de aprendizaje importante y que nos ayudan a aprender los unos de los otros. Muy bien, y tenemos aquí esta imagen que es la escuela de 2021. Tenemos esta imagen que lo que nos inspira es un corredor que se ha preparado para hacer una gran carrera y que está a punto, preparado para despegar, ¿no? Y un poco aquí hacíamos la reflexión en Fundación Trumps que creemos que estamos en este punto, en un punto que debido a las circunstancias y debido a que hemos tenido que apagar muchos fuegos en las escuelas, ¿verdad? Porque nos hemos tenido que adaptar a todo lo que estaba sucediendo. En algunos temas ha habido que hacer como un poco un parón y ahora es el momento de tirar hacia adelante y de hacer ese super sprint para llegar a nuestro objetivo. Como comenta Toni, esta frase no es mía, es también de él y por lo tanto no se la voy a iniciar. Es que estamos en un momento en que hemos tenido que dar un paso hacia atrás para poder dar muchos pasos hacia adelante, ¿no? O un paso hacia adelante. Y estamos en este punto. Y es un punto de inflexión, es un punto importante donde vamos a tener que marcar muy bien los objetivos y cuáles son esas líneas estratégicas educativas que tenemos que seguir llevando a cabo y que sean motor de cambio de nuestras escuelas. Y todo esto no lo podemos hacer sin un marco pedagógico detrás que nos respalde todas las acciones que vayamos a emprender. Y lo que voy a comentar ahora no son ningunas ideas nuevas, innovadoras, pero lo que sí que hará de estas ideas unas buenas ideas será la manera en cómo las abordemos en las escuelas. Que realmente tengan diferentes capas de profundidad. No sea simplemente decir, si es que el alumno es el centro del aprendizaje en nuestra escuela. No, no. Tenemos que hacer acciones para realmente demostrar que el alumno es el centro del aprendizaje en la escuela. Y por lo tanto, que vamos a centrarnos en lo que este alumno, esta persona, necesita para evolucionar, para adquirir unas competencias personales, para poder moverse en el mundo. Hablamos muchas veces del futuro de los alumnos, pero a mí me gusta hablar del presente, porque los alumnos viven el día a día igual que lo vivimos el resto de personas. Y no solo los tenemos que formar para el futuro, para hacia dónde irán, que además nosotros no tenemos una bola de cristal. No sabemos cuál va a ser el futuro. Podemos imaginarnos un poco cuál será ese futuro, pero tenemos que acompañarlos en el momento actual para que tengan herramientas, para poder, por ejemplo, hacer del aprendizaje que sea de una naturaleza social. Me refiero a que ellos aprenden moviéndose en el mundo. Y el mundo de los alumnos, en este momento, es su familia, su entorno más próximo, su clase, sus compañeros, sus profesores, y por lo tanto, lo que tenemos que darle son herramientas para poder moverse en estos entornos y que puedan saber construir en todo este ambiente social. El otro punto serían las emociones son parte integral del aprendizaje. Esto es una cosa que cada vez tenemos más presente, afortunadamente, porque sin trabajar las emociones de una persona no podemos ayudar a esa persona a que vaya evolucionando, construyendo su personalidad, conociéndose a sí mismo, sabiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son aquellos puntos que tiene que mejorar, aquello que tiene que evolucionar. Si desde la escuela no hacemos este acompañamiento emocional, sabemos que hay muchos niños que en sus casas esto no lo van a poder encontrar. Y la escuela no es que tenga que ser el profesional que dé soluciones más de tipo psicológico a los alumnos, pero sí somos las personas cercanas que ayudamos a los alumnos a tener estrategias para gestionar sus emociones, para gestionar sus problemas, sus inseguridades. Somos los que vamos a estar detectando si un alumno está bien o no está bien, si creemos que va a necesitar una ayuda. Uno de los aspectos que comentaré ahora, más adelante, me hago spoiler de mí misma, es que con la pandemia han surgido o han aumentado muchísimo y cada día se está escuchando en la radio, en las noticias, cómo ha afectado a los adolescentes, sobre todo la pandemia, cómo han incrementado los trastornos de conducta, que estos trastornos pueden ser muy variados, y no tienen quizás un acompañamiento realmente adecuado para poder afrontar lo que está pasando en este momento y por lo tanto la escuela tiene que tener este rol también. el rol de detectar, de saber acompañar y saber aconsejar para que los alumnos puedan crecer como personas. Y no solo los alumnos, porque muchas veces no pensamos en los docentes, pero es que los docentes también somos personas y necesitamos este acompañamiento emocional y los equipos directivos porque están sufriendo una presión brutal encima. Por lo tanto, las emociones tienen que estar al orden del día en las escuelas y tenemos que tener esta visión de acompañamiento a nivel global. El siguiente punto sería la importancia del proyecto propio de cada centro. Claro, todas las escuelas no son iguales. Cada escuela tiene sus particularidades, aquellos aspectos que las definen, que las identifican. y es muy importante esto porque las escuelas, gracias a este proyecto de centro, lo que están definiendo es el tipo de alumno, el tipo de persona que van a ayudar y que van a acompañar. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de este marco pedagógico. Sí que es cierto que los centros van a encontrar muchos puntos de apoyo y de colaboración porque es como un tejido que entre todos vamos construyendo. Como comentaba antes, al final nuestro objetivo es acompañar a las personas en su formación para cambiar la sociedad, para transformarla, para que sea una mejor sociedad. Y por lo tanto, aquí seguro que los centros que tenemos esta visión social, lo que vamos a querer es construir esto conjuntamente. Pero sí que es verdad que cada uno tiene sus singularidades y su manera de trabajar y sus visiones. Por otro lado, el trabajo en red como soporte al cambio. Al principio lo hemos comentado, es muy importante saber que si colaboramos, aquello que tenemos que afrontar, el cambio que tenemos que afrontar, que a veces no sabemos cómo afrontarlo, nos va a ayudar a tener una red, un soporte donde tengamos diferentes visiones, diferentes perspectivas, porque de ahí es como vamos a poder avanzar. Si yo me planteo un objetivo, una dificultad que tengo que afrontar yo sola, seguramente dependerá de mi creatividad, de mi imaginación y de mis competencias, podré llegar a diferentes soluciones. Pero si somos un grupo de tres, un grupo de cuatro, de cinco, de veinte y con la, digamos, guía adecuada, vamos a ser capaces de realizar experiencias colaborativas que nos van a ayudar en todo este proceso de cambio. Por otro lado, tenemos el punto de la evaluación como evaluación continua de procesos y aquí me gustaría comentar varias cosas. Por una parte, en todos los procesos de innovación educativa tenemos que tener herramientas para poder evaluar estos procesos de innovación. No podemos llegar a la escuela con algo nuevo, como comentábamos antes, ¿no? El tema de inventar, ¿no? El peligro de inventar. Tenemos que inventar, tenemos que innovar, pero hagámoslo con una hoja de ruta. Es decir, ¿cómo vamos a poner en práctica esta innovación? ¿Cuáles van a ser los elementos que van a entrar dentro del ecosistema? ¿Qué personas van a ser las que dirijan, las que guíen, las que conduzcan todo esto? ¿Qué impacto creemos que va a tener? Y luego, ¿qué impacto tiene realmente? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo nos hemos organizado? ¿Son los espacios los necesarios? Es decir, hemos de tener un guión para poder evaluar todos estos procesos. No sé si en castellano se dice o en español farragoso. La palabra farragoso, no sé en catalán, es farragós, es como algo que es costoso, que cuesta, que es como si estuvieras caminando en el barro, que te cuesta dar los pasos. Este tema es un tema que cuesta porque vamos siempre tan, 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 con una velocidad tan rápida que encontrar estos momentos de reflexión es difícil, pero hay que establecerlos en el calendario escolar y poder sentarse y poder hablar y poder, porque si no vamos un poco como las gallinas sin cabeza, que van corriendo de un lado para otro, cargando y no pudiendo realmente valorar si lo que estamos haciendo tiene un impacto o no. Esto por una parte a nivel de centro educativo, luego a nivel de evaluación del alumnado también tenemos que evaluar de una forma distinta y este es uno de los temas que Freddy, no voy equivocada si lo digo, pero es uno de los temas que abordáis en este libro de la educación transformada, cómo tiene que ser la evaluación para que sea formativa, para que realmente ayude al alumno a crecer, aprender, hacer conexiones, etcétera. Y luego, por otra parte, algo que nos da mucho miedo a los docentes pero que tenemos que ser unos valientes de una vez por todas es evaluarnos a nosotros mismos, que no somos perfectos, que no somos máquinas, que nos podemos equivocar, que podemos aprender y que no porque hayamos estudiado en la universidad o estemos muy interesados en ciertos temas teóricos de metodología, etcétera, etcétera, significa que lo vayamos a hacer todo bien en la primera. No, no lo vamos a hacer bien pero es que no importa porque cuando nos equivocamos es cuando aprendemos y yo creo que aquí los docentes que estamos en esta charla hoy se están de acuerdo en que a nuestros alumnos cuando se equivocan lo que les decimos es equivócate que es que vas a aprender si te equivocas, si no te equivocas es cuando no vas a aprender porque ya lo tienes aprendido por lo tanto, profes, no tengamos miedo, vamos a equivocarnos y vamos a ayudarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Nos podemos evaluar los unos a los otros? ¿Qué miedo tenemos de entrar en el aula y poder observarnos cómo hacemos una clase? Ahora te observo yo, ahora te observo a ti. Vamos a poner en común con un guión siempre desde el respecto y desde la crítica constructiva podemos aprender juntos y por lo tanto la evaluación en la docencia también es importante. y finalmente aprender es construir conexiones horizontales aprender es poder relacionar todo aquello que estoy aprendiendo en los diferentes ámbitos de mi vida, de mi vida escolar y de mi vida personal porque es lo que me va a ayudar a evolucionar como persona. Así que estos siete puntos son los siete puntos que nosotros este curso hemos enmarcado a nivel pedagógico para poder afrontar esta visión holística que comentábamos al principio que parecía que no iba a llegar nunca pero ya he llegado. Bueno, estas imágenes no son mías y seguramente que si vais por internet las podéis encontrar pero un poco para definir la visión holística ¿no? desde qué significa cuál sería la definición de holístico y al final como en otros aspectos cuando hablamos de algo holístico es poder mirarlo desde una perspectiva global amplia aquí he puesto una imagen la imagen esta de color azul ¿no? que nos habla del aspecto social el aspecto espiritual intelectual afectivo físico expresivo emocional podríamos poner muchos más comunicativo creativo podríamos poner muchos temas sobre la mesa que nos están acompañando hoy en día en la transformación educativa en la otra diapos en la otra imagen ¿no? tenemos diferentes aspectos que también lo que nos están marcando digamos es este mapa o este esquema de una visión holística que como veis habla de psicología de transformación sociocultural el educador como mediador tenemos la parte del desarrollo humano los fundamentos filosóficos la construcción del conocimiento etcétera etcétera todo esto nos ayuda a ser sentir actuar vivir convivir saber pensar aprender y esto solo lo podemos realizar desde esta visión más global y aquí comentaba pues un poco esto el tema de ser competente para la vida ¿no? no se ve muy bien la imagen pero básicamente lo que nos resumen también es esta visión más holística de la educación y lo que comentaba antes el hecho de formar personas y el modelo de alumno es muy importante que las escuelas nos sentemos a pensar que vamos a formar personas que por lo tanto de nuestra escuela va a salir un modelo de alumno y qué modelo de alumno queremos o sea qué persona vamos a ayudar vamos a acompañar para que luego sea una persona que transforme la sociedad que sean agentes de campo que quieran colaborar para mejorar el mundo etcétera etcétera y aquí tengo una imagen que me he acordado de cuando estudiaba yo en la universidad que de esto ya hace unos años casi como Trump cuando Trump nació yo estaba saliendo de la universidad como aquel que dice pues tenemos esta imagen que yo me acuerdo cuando hablábamos de psicología evolutiva y de pedagogía y tal nos ponían este trocito digamos de cómico y es como vemos como era la educación antes en una sociedad basada en un modelo industrial pues nos metían a todos que somos diferentes diferentes tamaños diferentes maneras de ser diferentes personalidades entrábamos todos por la máquina y ahí estaban los alumnos leyendo los libros nos inyectaban toda la información todo el conocimiento dentro del cerebro para que luego lo sacáramos y ya aquí reproductora de estudiantes ha puesto alguien en el chat exacto sí sí reproductora de estudiantes y ahí están los desechos pobrecito los que no han sido capaces de seguir esta máquina de enseñar de una manera que es muy poco humana y tenemos aquí prohibida la entrada al personal ajeno padres periódicos trabajo política etcétera etcétera que todo el mundo se quede fuera que lo que hacemos aquí dentro no tiene por qué saberlo y luego ser buenos ciudadanos la sociedad os espera pero eso sí ser todos iguales y siguiendo el mismo patrón porque para que creemos mentes creativas y esto es lo que ha cambiado nuestro modelo de educación absolutamente no tiene nada que ver con esta idea con esta imagen porque la educación del siglo XX ha cambiado hemos pasado de un conocimiento que tiene un inicio un contenido y un fin que el profesor posee ya sé que todo esto no es nuevo pero no va mal recordarlo el profesor posee y emite conocimiento y los alumnos reciben este conocimiento y hemos pasado al siglo XXI el profesor es el guía orienta tutela acompaña y los alumnos y los profesores comparten y construyen porque esto también es algo que a muchos docentes les ha costado y les cuesta todavía de cambiar este chip de decir es que yo estoy aprendiendo con mis alumnos es que yo no lo sé todo es que no tengo por qué saberlo todo aquí lo que tengo que saber es cómo acompañar a mis alumnos a darles las herramientas evidentemente he de tener el conocimiento he de tener la cultura pero ahí donde yo no llegue pues lo puedo lo puedo ¿no? lo puedo lo puedo acompañar lo puedo buscar incluso mis compañeros me pueden ayudar o mis alumnos me pueden ayudar por ejemplo con el tema de robótica ¿no? los docentes tenemos que aprender a programar con Scratch es que los alumnos nos van a dar mil vueltas pues no tenemos miedo lo que tenemos que hacer es aprovechar esta riqueza que nos ofrecen los alumnos para que ellos nos ayuden a nosotros a gestionar las actividades que pasan en el aula a que se ayuden los unos a los otros etcétera etcétera por ahí he visto algún comentario en el chat pero si acaso luego lo comentamos ¿no? entonces desde Fundación Trans pues hacemos una lluvia de ideas de cuál es esta visión holística de la educación para nosotros hoy en día nos dejamos muchos temas somos conscientes pero es que no nos caben todos los post-its en una diapositiva pero aquí pues hablamos de lo que es el emprendimiento la gestión acompañamiento emocional la creatividad la organización del tiempo de los espacios la competencia global la personalización del aprendizaje tan importante como comentaba antes que tenemos que tratar a las personas cada una con sus necesidades y no solo porque aquellos que destacan o bien porque tienen mucho talento o bien porque tienen dificultades de aprendizaje nos centramos en ello y los de en medio que los de en medio también tienen sus necesidades y necesitan que les personalicemos el aprendizaje y que les personalicemos lo que necesiten si necesitan salir un momento de la clase para hablar de un problema personal que tienen pues poder tener los recursos y la manera para poder escuchar a estas personas que nos necesitan la competencia global como hablábamos antes relacionada con la internacionalización el tema de los influencers no vayamos contra las cosas que a nuestros alumnos les motivan yo no digo que los alumnos tengan que ser unos influencers en según qué ámbito o sí, no sé pero lo que sí que pueden ser es ser unos influencers como agentes de cambio que el año pasado me acuerdo que hablamos de los docentes somos unos influencers no sé si os acordáis Freddy que recuerdo que te gustó mucho la frase pues este año vamos a hacer de nuestros alumnos unos influencers que realmente sean unos agentes de cambio de la sociedad démosle la oportunidad de utilizar ¿no? este esta arma tan potente de las redes sociales para poder ser agentes de cambio luego lo que hablábamos de la detección precoz de trastornos psicoemocionales por cierto llevo una hora hablando ¿verdad? ah ya estoy a punto de acabar espero que esté siendo interesante porque a mí se me ha gustado tomando el tiempo vamos bien Raquel vamos muy bien luego todo el tema de tratar el género hay mucho cambio a nivel social con el tema de género que incluso a personas que estamos en los 40 ¿no? no acabamos igual de no entender por no aceptar que se puede aceptar pero sí que de entender los nuevos modelos las nuevas perspectivas en relación al género y también que tenemos que acompañar a nuestros alumnos que son los que se están encontrando hoy en día con todo este tipo de aspectos a nivel personal luego a nivel de oratoria la competencia comunicativa es básica pero ya no es básica porque tendré que ir a buscar un trabajo y tendré que saber venderme o saber explicar cuáles son mis puntos fuertes o tendré que trabajar de cara al público o no es que a nivel personal la competencia comunicativa es básica para poder expresarnos como personas por lo tanto empecemos por ahí y luego la oratoria ya la usaremos para hacer diálogos debates hablar sobre temas científicos o de historia pero ahí la importancia de lo que sería la competencia comunicativa y el aspecto de oratoria de poder hablar en público y dar a conocer nuestras ideas de una forma clara coherente y concisa luego todo el tema del coaching educativo se me ha quedado en catalán educativo educativo el coaching educativo que sería distinto a lo que es el acompañamiento emocional porque el coaching educativo va más relacionado a cómo docentes familias y alumnos pueden profundizar en lo que sería su evolución a nivel educativo ya no tampoco no solo a nivel personal sino a nivel más escolar luego cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible en las actividades de la escuela cómo vamos a hacer que sea un proyecto de escuela los ODS no solo vamos a poder poner no solo vamos a poner en una ficha el logo trabajamos con esta ficha los objetivos de desarrollo sostenible no esto lo tenemos que hacer como algo realmente integral de la escuela y que se trabaje de forma profunda y bueno así podríamos poner seguramente que entre todos pondríamos más post-its y me encantaría si luego alguien quiere añadir alguna idea porque va a ser muy bien recibida continúo con algunos más líneas de actuación promocionar evidencias de buenas prácticas educativas para como decía antes aprender los unos de los otros la investigación hacer grupos de investigación de docentes que tengan un tema en concreto que quieran abordar que los una que tengan pasión por él y que lo puedan desarrollar que podamos ser un observatorio pedagógico de qué está pasando en el mundo a nivel pedagógico que valoremos que investiguemos que pongamos en práctica que podamos evaluar después cómo estos cambios metodológicos y pedagógicos están afectando y cómo pueden llegar a ser de impactantes de nuestra escuela el acompañamiento personalizado de los centros lo que hablábamos antes los centros tienen unas necesidades que también podemos acompañar desde organizaciones como nosotras como nosotros perdón por ejemplo Trans y Ciedad tenemos este papel de acompañar la formación para la innovación no podemos dejar de innovar por lo tanto no podemos dejar de formarnos para realmente innovar con un sentido y con una coherencia luego el mapa de necesidades y valor añadido de cómo los centros con los que colaboramos y hablo así en plural porque estamos escuelas de RIE que todo esto nos lo podemos aplicar cómo podemos acompañarnos y dar este valor añadido y disculpar que veo que me he repetido en una de los post-its o sea que me he dejado alguna alguna idea por poner que creo que ya me acuerdo cuál era era el de la tecnología era el de no olvidemos la tecnología la tecnología es importante porque forma parte de nuestra sociedad y como decía al principio de la charla cómo esta tecnología nos puede acompañar en todos estos procesos de cambio y cómo puede ayudar a los docentes y a los alumnos a poder realizar estas actividades de enseñamiento y aprendizaje de la mejor manera posible Muy bien y aquí he llegado al fin de la charla Todavía hay que tomar un vasito de agua Raquel Creo que me queda alguna gota Muy clara Raquel muy muy clara además desde marcos más genéricos a líneas de acción bien concretas ¿sí? Sabés que me quedé pensando mucho porque las charlas que estuvieron ayer y las que vienen para adelante todas están tocando la misma línea ¿no? Ayer hubo una charla muy fuerte sobre evaluación hubo una sobre gestión y hablaba de lo que implica detenerse y me acordaba de la imagen que pusiste del paso hacia atrás para después ir hacia adelante y esta idea de las competencias globales ¿no? Y me quedé pensando también cuando presentaste la imagen de la triada pedagógica me acuerdo cuando en el profesorado nos daban la triada alumno docente y contenido y era una sola flechita y cuando vos presentaste de nuevo la triada lo que tenía ahora era enorme ¿no? Los tres elementos estaban pero cómo se armaban cosas totalmente diferentes así que Freddy no sé si querés hacer alguna pregunta algún aporte si alguno de la sala quiere hacer alguna pregunta Primero gracias Raquel me parece siempre muy inspirador que yo quería poner acá de relieve que Raquel y la Fundación Trump junto con Tony nos inspiraron a nosotros a llevar adelante la presencialidad con más energía digamos a veces pasábamos energía y nos peleábamos con el sistema educativo pero si nos dieron la convicción por haber vivido sencillamente por estar seis meses adelantado en la propuesta en el ciclo escolar digamos eso nos ayudó a mirar y a mí me pareció un gran ejemplo de lo que hace una red porque bueno ustedes por ir seis meses adelantados nos podían contar el día después y eso a nosotros personalmente institucionalmente nos sirvió muchísimo entonces como este ejemplo creo que muchísimas más cosas podemos pensar juntos y mutuamente digamos recíprocamente en esta idea que vos traes de red que siempre la ponés acá lo que significó Trumps y lo que puede significar RIE también como una red internacional e incluso pensando bueno con Tony ya estuvimos trabajando y contigo también acerca de bueno cómo generar un espacio donde certificar a través bueno de la Universidad de Cataluña en este caso modos concretos de innovación y que sean escuelas certificadas en ese proceso que nos ayuden a trabajar en un camino no una idea así concreta abstracta sino todo lo contrario bien concreta de cómo se hace este paso a paso para que estos post-tick empiecen a entrar de verdad en la escuela y sean una realidad así que te agradezco por la inspiración en su momento por la inspiración hoy y por el apoyo que nos dan siempre muchas gracias Freddy por tus palabras hay una pregunta en el chat que dice me llamó la atención el observatorio pedagógico cómo lo llevan a cabo no sé si si querés explicarle a la docente mirad en la fundación Trumps tenemos una persona que es la responsable de innovación educativa tenemos la suerte que bueno se llama Silvia Caballería y tenemos la suerte que Silvia es una persona que siempre está abierta a investigar y a conocer qué es lo que está pasando a nivel de pedagogía en nuestra sociedad a nivel de Cataluña a nivel de España luego tenemos el área internacional donde también formamos parte de organizaciones como por ejemplo Handre para poder estar al día de cuáles son las innovaciones educativas a nivel mundial tenemos un grupo de coordinadores de Trumps que son los representantes de cada centro asociado a la fundación que tiene también el papel de investigar qué es lo que se cuece a nivel educativo y por lo tanto con todos estos inputs que vamos recibiendo ahí lo de observar investigamos observamos y valoramos poniendo en contraposición con las necesidades que tenemos y ahí gracias a esta observación y a estos estudios digamos quizás más teóricos podemos luego poner en práctica y hacer realidad aquello que hemos valorado a nivel de grupo de una forma colaborativa que es lo que nos puede ayudar a aplicar realmente dentro del aula digamos que un poco es esta la idea todo esto lo hacemos a través de reuniones de charlas de grupos de intercambio e investigación siempre teniendo en cuenta los docentes de las escuelas y qué es aquello que necesitan para mejorar en su día a día en su trabajo dentro del aula no sé si me explico bien Sí, sí, muy claro me quedé pensando en esto y en la primera palabra que pusiste de inventar me parece que para generar transformación hay que tener marcos sólidos desde donde sostenerse y esta idea de mirar el mundo y lo que acontece en el mundo con marcos sólidos pero después también traerlo a la realidad de cada escuela pero no inventar de la nada en educación tenemos que tener sostén fuerte también Bien, muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta más Sí, creo que es muy valioso para la... Sí, hola Hola a todos ¿Cómo andan? Hay un poquito de ruido Va a haber un poco de ruido porque estamos con el recreo al lado Sí, algo que me llamó mucho la atención de lo que compartió Raquel es el rol del docente como investigador que es algo que en Argentina no está muy... Desarrollado Claro, desarrollado así motivado o explotado es muy difícil pedirle a un docente que se corra del rol del docente y que tome el rol de investigador no es necesario tener títulos y postítulos y maestría sino que pueda hacer investigación dentro de las cuatro paredes dentro de su aula con su grupo me parece que es un concepto muy lindo para seguir desarrollando porque dentro de la práctica docente dentro del aula es de donde salen todos esos conocimientos que después tenemos como herramientas para compartir y la verdad es que esta fundación que vos nos estás mostrando Raquel inspira muchísimo a seguir alentando a los docentes a que sigan investigando y que pueden ser investigadores con su propia práctica Exacto Puedo hacer Muchas gracias Viviana Creo que es Viviana 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 somos hermanas por eso estamos sin barrio Muy bien muy bien pues encantada y gracias por la aportación y por el comentario que habéis hecho porque además me gustaría si me lo permitís poder hacer un inciso para poderos dar un pequeño ejemplo de cómo hacer de los docentes un investigador es una cosa que en las escuelas de Trumps en muchas de las escuelas se está poniendo en práctica y tiene bastante éxito y es dar la importancia desde el equipo directivo de la escuela darle la importancia a esta investigación y escoger las personas que sepamos que tienen esta mirada más allá de su propia aula que tengan la pasión de poder implicarse de poder llevar a cabo esta investigación con un grupo de otros docentes de diferentes etapas a esto se le llama el grupo impulsor un equipo impulsor ¿qué hace este equipo impulsor? tiene un espacio y un tiempo a la semana donde se van a dedicar a investigar y a hablar sobre aquello que están conociendo nuevo a nivel metodológico a nivel pedagógico a nivel de materiales todo lo que pueda ayudar en el día a día a nivel de cambios de espacios mobiliario disposiciones en el aula bueno todas estas cosas que influyen en el cambio educativo estas personas son los motores de cambio son los que luego se van a reunir con el equipo directivo que el equipo directivo hoy en día poco tiempo de pensar tiene porque demasiado tiene en poder ir gestionando todo lo que va pasando el día a día pues conjuntamente con el equipo directivo trabajar en estas innovaciones que han descubierto y ver si están alineadas con el tipo de escuela en la que se está trabajando y con el modelo pedagógico que esta escuela quiere tener una vez el equipo impulsor y el equipo directivo tratan estos temas entonces dedicarán digamos el tiempo para poder formar a los docentes para poder poner en práctica estas líneas de trabajo en el centro claro esto es un proceso que tiene su tiempo que va de un año para otro va cambiando y siempre hay que hacer las cosas con mucho cuidado no podemos ir transformando constantemente como si estuviéramos como un hámster bueno un hámster no es muy buen paralelismo porque está dentro de una pero hablar es una idea esta de correr correr porque al final si no todos acabamos agobiados que no nos da la vida en cambio si todo se hace con un plan organizado pensado etcétera podemos intentar llevar estas innovaciones de esta manera en resumen importante equipo impulsor personas implicadas apasionadas que sepamos que podemos confiar en ellas para tener este rol y a las personas les encanta que se les dé este espacio de tiempo porque al final los estás valorando le estás diciendo hey confío en ti en que puedas observar el mundo de la educación que tú puedas decirme qué es lo que se está llevando a cabo en diferentes espacios y que lo traigas para poder aprender juntos de todo esto ¿no? yo creo que ¿y ese grupo impulsor va cambiando a medida que cambia el año o lo mantienen durante cierto tiempo? siempre en este tipo de trabajos desde mi punto de vista lo mejor es que haya un grupo estable durante un tiempo eso no significa que ese grupo no vaya cambiando porque también es bueno que se vaya renovando porque de hecho las personas que están llevando este cargo que va a ser como algo extra ¿no? y que ser el motor siempre tiene un esfuerzo una sobrecarga también va a ir bien que entre un aire nuevo con personas que se hayan contagiado de estas ganas ¿no? entonces sí lo único que yo veo es eso que tiene que ser algo que se consolide un equipo que se consolide durante dos, tres años y luego que haya una renovación y una pregunta gracias Raquel una pregunta te hago Raquel ese equipo impulsor que me parece una idea buenísima ese equipo impulsor es dentro de cada centro y responde algo de Trump como red o no digamos porque me gusta la idea también de que la escuela se abra a la propia lógica escolar ¿no? si no a veces parece que morimos por implosión como encerrados en todo lo que pasa en la escuela y me parece que al haber equipos impulsores en varias escuelas que se conecten le daría mucho más fuerza ¿no? ¿dónde tendría que salir? la verdad es que la respuesta sería en los dos ámbitos por una parte la escuela debe tener su propio equipo impulsor ¿sí? ¿hay alguien con el micrófono abierto? ya está pues esto en los dos ámbitos por una parte la escuela ha de tener su propio equipo impulsor porque como comentábamos antes cada escuela tiene sus particularidades y por lo tanto decidirán ¿no? cómo y cuándo y de qué manera quieren poner en práctica estos procesos de transformación educativa y luego como red colaborativa que somos la propia fundación tiene su equipo impulsor que quizás tendrá esta visión más adelantada ¿no? al tiempo para poder observar qué es lo que pensamos que va a venir qué es lo que pensamos que en uno o dos años vamos a tener que poner en práctica los centros hay que ser un poco visionarios por lo tanto también ¿no? desde esta perspectiva digamos que tenemos nosotros como observatorio pedagógico y ahí confluir confluir estas personas del equipo hola a todos hola Toni si de hecho si de hecho si de hecho si de hecho que pueda pero no es cierto que hay un coordinador de cada uno de los centros como Trump que normalmente ya es la persona responsable de innovación del centro que forma parte casi siempre ¿no? del equipo impulsor de su centro y tenemos lo que dice Raquel nosotros tenemos seleccionados un poco aquellos coordinadores que también tienen ese perfil más de líderes entonces son el equipo impulsor cuando nosotros planteamos este plan o este nuevo plan educativo con estas siete nuevas ideas sale también de ese trabajo de ese poco pero muy bien de hecho yo lo estaba pensando digo Toni está aquí y he hecho referencia a Toni Toni es el director de la fundación digo al menos que cuando Raquel hace presentaciones yo tomo apuntes porque muchas de las cosas que dice son muy interesantes digo esto no yo no lo voy a pensar en cambio ella siempre añade cosas de valor añadido muy bien bueno hay como dicen en el chat impecable sí les agradecemos profundamente todo lo aprendido hoy todo lo que nos quedamos pensando y en línea a lo que nos proponen ahora las 18 horas hay una maratón de proyectos donde docentes de todo el mundo visibilizan estas buenas prácticas nos parece también inspirados en los modelos que ustedes realizaron en esta semana internacional así que los esperamos a todos a sumarse y a los docentes a no tener miedo a compartir lo que se hace y a los futuros docentes a entender que el mundo es más grande del propio lugar que estamos pensando en esta mirada global así que también necesitamos docentes con competencias globales para que los alumnos puedan adquirirlos así que muchísimas gracias Raquel muchísimas gracias Tony un placer tenerlos con ustedes y muchísimas gracias a toda la audiencia los esperamos en un ratito en la maratón de proyectos y ahí en la maratón van a poder ver a Tony sí en acción porque va a explicar la muestra no había dos personas tan diferentes que era yo y nuestros que tuvimos todos y estamos tan diferentes y ahí la muestra de trabajos de investigación que realizan los alumnos de bachillerato que hacemos un congreso para los alumnos y es muy interesante o sea cuando vimos el programa de la semana nos quedamos impresionados porque la idea del maratón yo creo que nos importará que lo copiemos para futuros porque es una idea genial lo tomamos de ustedes así que creo que Freddy no cobre royalties que ya veo que está aquí con la calculadora bueno muchísimas gracias nos vemos en un ratito entonces con todos yo os dejaré porque nosotros ahora es de noche tenemos que tener logística para ir a buscar los niños y tal y ahora entraremos en el maratón desde casa seguramente gracias muchísimas gracias nos vemos a todos gracias gracias Raquel gracias Tony gracias a todos nos vemos en un ratito esperamos saludos chau hasta luego chau chau